Una serie que tal vez pasó por desapercibida es Carnival Row, un drama político y policial cargado de fantasías con tintas de horror. Usando una estética claramente still punk con influencias noir inspiradas en la época victoriana. Pero dejando a un lado la estética y la influencia de la serie, hablaré un poco de su trama. Una guerra entre distintas razas provoca el desplazamiento de distintos seres híbridos, como hadas y faunos, a una ciudad poblada únicamente por humanos, llamada Burke, donde debido al exceso de migrantes, las tensiones raciales, políticas y sociales causando una ola de violencia. Este es uno de los fuertes de la serie, las críticas sociales sobre los temas de actualidad, con las crisis migratorias que se viven actualmente a nivel mundial. Así que la primera temporada de esta serie tendrá como tema principal la desigualdad social y la intolerancia. Ya en la segunda temporada, la serie toma un giro más político, con críticas al fascismo, al socialismo y al populismo, sin dejar de lado la fragilidad de la democracia. Demostrando una vez más que la serie está enfocada en tocar temas de ámbito actual, como lo son las tensiones políticas. Tal vez Carnival Row se puede percibir como una historia pretenciosa, por lo sobrecargada que está de temas políticos y a su vez las distintas influencias estéticas que le dan vida a la serie. Tal vez Carnival Row se puede percibir como una historia pretenciosa, por lo sobrecargada que está, sobre temas políticos y estilos estéticos, pero que resulta ser emocionante y entretenida. Por bajas visualizaciones se apresura el final de la serie, pero que a pesar de su corta duración, no deja de ser un programa totalmente recomendable. Carnival Row está disponible en Prime Video.